de la ciudad de San Pedro Llega información de último minuto, información de último momento a nuestra sala de redacción, se está hablando que en estos momentos se están practicando allanamientos en San Pedro Ayampuc, todo esto en contexto del asesinato de una mujer, de hecho algunos puntos, algunos sectores del área de San Pedro Ayampuc son consideradas como áreas rojas o zonas rojas, nuestro equipo ya se encuentra en el punto, en el lugar, ubicando pues cada uno de los detalles, por eso nos vamos a enlazar en estos instantes con el periodista Marvin García, quien está en estos momentos pues dándole todo el seguimiento, Marvin, adelante, muy buenos días. Gracias compañeros, en este momento la Policía Nacional Civil realiza varios allanamientos en San Pedro Ayampuc en búsqueda de sicarios, responsable de darle muerte a una mujer en el 2018, está con nosotros Jorge Aguilar Chinchilla para que nos pueda dar detalles sobre el resultado de estos allanamientos. Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días, siguen los allanamientos, Departamento de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil a través de su sección contra femicidios de la Subdirección General de Investigación Criminal, realizando hoy tres allanamientos en el sector de San Pedro Ayampuc, la finalidad es capturar a personas que estén involucradas en un tema de sicariato, específicamente de haberle provocado la muerte a una mujer en el mes de octubre del año pasado, hoy la Policía Nacional Civil a este momento en los allanamientos reporta que ha ubicado tres motocicletas que tienen reporte de robo, que seguramente fueron utilizadas para poder venir y transportarse luego de cometer sus fechorías, además se ha encontrado un revólver calibre 38 especial y se ha detenido a un hombre de 19 años, él ha sido identificado como Alexander Ríos, al momento de que este personaje Alexander Ríos observa a los agentes de la Policía Nacional Civil, a nuestros investigadores de la DEI que acercarse, intenta escapar tirando el arma de fuego que portaba hacia un terreno baldío, es el revólver calibre 38 especial que ustedes pueden ver ahorita en sus pantallas y por lo tanto esta persona tiene una orden de aprehensión girada en su contra porque se les indica del delito de asesinato, se ha puesto a disposición del tribunal correspondiente a este hombre, se ha incautado el arma de fuego, se han recuperado las tres motocicletas, aún continúan los allanamientos en el sector de San Pedro Ayampuc en búsqueda de personas que estén relacionadas a temas de femicidio en ese lugar. Gracias, estaremos a la espera de cuáles han sido los resultados de estos allanamientos, pero ya se ha capturado a una persona, esta también se ha confiscado esta arma de fuego, motocicletas y se continúa con las investigaciones para determinar si esas motocicletas también fueron aprovechadas por estos sicarios para cometer ocho otros hechos delictivos. A la información que nosotros podemos llevar a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay, soy Marvin García, buenos días.